Voy a aprovechar para anunciar a los medios de comunicación la formación de 116 cadetes de la cadena de policía con quien vamos a correr. 48 cadetes de la generación 37, 31 cadetes de la generación 38 y 37 cadetes de la generación 39. El gobierno de la ciudad, ocupado en el tema de la seguridad, ha graduado 441 nuevos policías. Escuchen bien, 441 nuevos policías que se han integrado a nuestras fuerzas municipales para trabajar por la seguridad y la paz en el municipio de Puebla. Esta carrera no solamente es la muestra de su esfuerzo físico y disciplina, también es un símbolo del compromiso que adquiere con las familias poblanas que están confiando en nosotros para protegerlos. Ser policía es más que un trabajo, es una responsabilidad, es una gran vocación. Y el gobierno de la ciudad sigue trabajando para mejorar las condiciones también de las compañeras y compañeros en formación. Hemos tenido un convenio con el Ayuntamiento de León, Guanajuato, donde ya estamos haciendo intercambios de cadetes para que aprendan nuevas prácticas en su formación inicial. También se han agregado temas de formación inicial como protección civil, primeros auxilios, respuesta a emergencias, entre algunos otros. Y también quiero decir que la Academia de Formación Policial mantuvo la acreditación por parte de Calea, que es una certificadora a nivel internacional, obteniendo la calificación de 100 como Academia de Formación Policial. Gracias.